El mes pasado de octubre, si no me equivoco, octubre y noviembre, tuvimos el evento de Six for Women y dentro de este marco invitamos a que la comunidad de tecnología en mujeres precisamente nominaran a mujeres que precisamente han hecho algo, que han impulsado a más mujeres y también organizaciones. Y dentro de esta propuesta de nominaciones que tuvimos, tuvimos precisamente a las chicas de Women Who Cut. Sabemos que tienen varios capítulos en Ciudad de México, en la República, están las chicas de Colima, pero con ellas no hemos tenido contacto y no las hemos invitado. Ahí falla de nuestra parte, lo aceptamos, pero bueno, esperamos invitarla más adelante. Entonces, pues, queremos conocer un poquito más de ellas y brindarles precisamente un espacio más para que nos estén platicando sobre estas actividades que están haciendo. Yo he visto que son muy activas los tres capítulos, entonces esperemos que nos comenten un poco más, pero primero, y bueno, también Adi es de Women Who Cut Mérida y bien lo comentó hace unos minutos, entonces qué bueno que también nos acompañe. Y bueno, primero quisiéramos saber bien qué es Women Who Cut, porque sabemos que es una, bueno, yo estoy un poquito leyendo ahí que es una organización que está en todo el mundo, pero bueno, ustedes que son líderes nos pueden explicar un poquito mejor qué es, cómo funciona, cómo se organiza y precisamente quisiéramos saber también cómo es que cada uno de ustedes decide involucrarse en Women Who Cut Mérida y crear un capítulo en su ciudad. Entonces, no sé quién quisiera comenzar a compartirnos, a explicarnos primero de la organización en general y luego contarnos un poquito de su experiencia creando el capítulo. Hola, Ivette, si quieres yo empiezo. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto verlas a todas, primero que nada. Y pues bueno, ya entrando en el tema, platicándote un poquito de qué es la organización, pues Women Who Cut es una organización mundial, ¿no? Nació en San Francisco hace ya varios años y después pues ya empezamos acá en las redes de México y por todo el mundo, realmente redes alrededor de todo el mundo, nos da mucho gusto poder compartir con chicas de otras culturas y de otros países. Y pues lo trajimos aquí a México, no me acuerdo qué red empezó, creo que fue Colima la que empezó, después Mérida y Ciudad de México y Monterrey empezamos más o menos al mismo tiempo, ¿no? Entonces pues lo que quisimos fue traer esta iniciativa que realmente lo que quiere es inspirar a mujeres a que sobresalgan en carreras de tecnología, ¿no? Y pues hablamos de todo tipo de carreras relacionadas con la tecnología, no tienes que ser programadora, claro que la mayoría de quienes vienen son programadoras, pero existen también chicas tanto diseñadoras, testers o de otras áreas administrativas que se unen a nosotras, porque lo que buscan es eso, poder crecer en sus carreras, poder seguir aprendiendo nuevas cosas y pues aquí con nosotras se encuentra en ese espacio, ¿no? Yo personalmente me uní a Women Who Code, realmente iniciamos, Pamela, mi compañera y yo, aquí en Monterrey el capítulo y pues iniciamos desde cero, ¿no? Las primeras reuniones éramos tres, cuatro personas, fue creciendo cada vez más y ya ahorita pues somos una comunidad bastante bien establecida aquí en Monterrey. Te ha hecho por nosotros por no invitar a Colima, sí, muy mal. A la próxima. He de decir que teníamos anteriormente contacto con ellas, pero las chicas con las que nosotros teníamos contacto se salieron y la verdad sí no hemos vuelto a crear ese lazo, muy mal de nuestra parte, pero sí, vamos a buscarla. Grisel, si nos quieres invitar a hablar. Claro, ahí de hecho nosotras, bueno la red de Mérida surge por la red de Colima. Este, me acuerdo que hubo, vino una de las chicas, bueno, las codificadas, de hecho es Women Who Code Colima, pero son más, se conocen más como codificadas, de hecho así empezaron ellas como ese grupo de codificadas y los unieron a la red de Women Who Code. Yo me acuerdo que escuché una charla, vino una de las chicas de codificadas, bueno, en ese momento estaba ahí, ¿no?, en codificadas, y habló de Women Who Code, entonces, bueno, así mis indecisiones, ¿no?, o sea, sí, sí, lo escuché y pues ahí se quedó, ¿no?, hasta que pues estuvieron ahí como motivándome también, ¿no?, parte del equipo de donde estaba laburando, me estuvieron ahí motivando, ¿no?, oye Gris, qué onda, siempre lo vas a abrir y todo, y pues hasta que decidí que sí, ¿no?, pero pues en primera ni siquiera sabía o no tenía como un acercamiento a toda la parte de comunidades, entonces no sabía ni qué era el reto, ni todo lo que estaba yo ahí involucrándome, ¿no? Entonces, la de nosotras surge en 2014, o sea, ya llevamos, ya vamos para siete años, ¿no?, surge en 2014, ¿no?, y como comenta Grecia, pues al principio sí es difícil, ¿no?, primero porque pues ahí te tienes que enfrentar a buscar patrocinadores, espacios, ¿no?, donde vas a dar las charlas, y sobre todo que pues mientras se da a conocer, pues haz de cuenta, ay, sí, abrías el registro, y todo así, bueno, me acuerdo de nuestros primeros talleres, fue Baby Steps, y el de Frontend, entonces nuestros primeros registros eran así como diez, ah, guau, diez, ¿no?, a la hora llegaban cinco, y después de la primera, segunda sesión quedaban tres, ¿no?, entonces, o sea, obviamente te desanima, ¿no?, hasta que luego pues ya empieces a escuchar de las otras redes, que pues cuando estás iniciando, ¿no?, ese es parte de ese inicio, y sobre todo aquí, ¿no?, pues que no estaba muy, bueno, creo que no, no había comunidades para mujeres, ¿no?, creo que no, no, al menos yo en ese momento no había escuchado comunidades para mujeres, entonces pues no era algo como que estuviera muy sonado, o como que tal vez, digamos, pegara, pegara mucho, ¿no?, o sea, en esta parte, ¿no?, hasta que pues poco a poco empezamos a hacer más actividades, empezamos a encontrar otros espacios, ¿no?, que estuvieran pues más céntricos, y todo, para que pues las chicas empezaran ahí, y así, pues hasta que, o sea, nos mantuvimos, ¿no?, o sea, no ahí no perder la calma y la desesperación, ¿no?, para que pues igual continuamos con nuestros eventos, y así, pues fue creciendo el equipo, se fueron uniendo ahí en el camino, en los talleres y todo, me acuerdo que me acercaba y le decía, oye, ¿no quieres pertenecer al equipo?, oye, ¿no quieres hacer un evento?, o sea, ¿no quieres organizar?, por ejemplo, Adi estaba en el taller de Arduino, y así le dije, oye, estamos organizando un evento, el primer evento del aniversario de Women Who Code, ¿no?, entonces le dije, pues, estamos organizando, ¿no quieres ahí ayudarnos?, ella dijo que sí, era, ni siquiera yo sabía que era organizar un super evento, ¿no?, este, de dos días y todo, y ahí, pues ahí sigue, sí, Adi nos ha ayudado bastante, ¿no?, con la comunidad, y así fuimos a encontrar a las chicas en los talleres también, y así, tú, únete, y así seguimos, bueno, ahorita ya no las vemos, ¿no?, pero pues ahí, ya pronto lanzaremos otra convocatoria para voluntarios. ¡Qué padre! Y sí, y qué padre más que así puedan involucrar a más chicas, ¿no?, o sea, bien dices en tus eventos, o sea, como que ves de, ay, pues no quieres invitación, creo que eso es muy padre, porque vea, yo voy a ayudar a hacer esto, entonces, qué padre, y bueno, ahora nos toca escuchar a Fara. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, me encanta verlas a todos, hacía un buen rato que no nos veíamos, espero que estén muy bien y que todas sus familias estén muy bien, les mando de verdad un gran abrazo y me encanta verlas acá. Pues, aunque parezca comercial, yo me uno a Women Who Go Ciudad de México por las chicas Loida, que me conocen justamente en un Dem Day for Women de Sudbury Guru, pues aunque suene comercial, me uno con ellas en el 2018, que le quisieron dar como un refresh al capítulo de Ciudad de México, porque, bueno, Ciudad de México siempre ha sido grande, un poco complicado, la organización y demás, dejaron el chapter un tiempo en stand-by, y en el 2018 le volvimos a inyectar mucha energía, y estoy con ellas desde el 2018, hemos hecho igual que tanto Merya como Monterrey, muchísimos meet-ups, talleres, cursos, creo que, porque me uno a esto, porque creo fielmente, si alguien me ha escuchado en mis charlas, porque creo fielmente que las mujeres estamos mal representadas en temas de tecnología, porque lucho por que haya más mujeres en tecnología, porque nuestra visión se ha escuchado, entonces para mí Women Who Go llega como encontrar ese lugar donde puedo exponencializar, que sí podemos, que tenemos mucha energía, que tenemos mucho conocimiento, que nosotras también podemos, entonces Women Who Go viene a darle como ese sentido de hacia dónde quiero ir yo con las mujeres, cómo las quiero ayudar, cómo las puedo ayudar, entonces cae así maravilloso, ha sido todo un reto, definitivamente, porque como bien lo dice Grecia, bien lo dice Gris, Adi, a organizar eventos, llamar a las personas, que se una a la comunidad, que se crea esa sensación de que pertenezco a algo, es complicado, y más por la historia que tenemos las mujeres de no pertenecer a ningún lado, y eso es un poco social y un poco histórico, creo que es todo un reto que las mujeres tengamos estos espacios para compartir conocimiento. Perfecto, justo mi, la otra pregunta que queremos hacerle va muy de la mano con lo que, con lo que me comentan Sol y Grisel, ¿cuál creen que ha sido, o qué impacto creen que han generado ustedes con su comunidad? ¿Cuál creen y cuál quieren que sea? Digo, en este caso, Grisel nos comentaba que ella, ella no conocía tantas comunidades, que a lo mejor y no había en ese momento, que ella, pues digamos, trajo su capítulo a su ciudad, entonces, ¿cuál creen que ha sido el impacto? Uno, ¿qué han generado en ustedes, en voluntarios que han estado en sus diferentes eventos, igual en speakers que han invitado a sus eventos? ¿Qué impacto buscan seguir generando? Y en ustedes, ¿cuál es como lo que las, digamos, por lo así, marcado y dicho, no, voy a seguir aquí, voy a seguir impulsando, o sea, quisiéramos conocer un poquito más de esas como experiencias que han tenido que dicen, o sea, Gris comentaba, este, a principio no llegaban y después van llegando más chicas, y o sea, vamos bien, ¿no? Entonces, como, ¿qué, precisamente queremos conocer un poquito más de esa parte, sobre el impacto que buscan, que han tenido y que quieren tener? No sé, ¿y quién quiere comentar? Primero. Antes de contestar a esto, ¿no? Es muy curioso porque, como dice Sol, en 2018 se unieron, o estábamos justamente en 2018, en una habitación, Loida, Jenny, Adi y yo, ¿no? Entonces tuvimos una larga charla ahí con Loida, y nosotras así, como que, oye, Loida, pero si hay chicas ahí que están haciendo varias cosas, ¿no? ¿Y por qué no las invitas? Entonces de ahí, pues, empezaron a unirse, ¿no? Ya empezó a invitar y todo, pues, a las otras chicas, ¿no? Bueno, es un lapso, ¿no? Y también, como dice Sol, los espacios, yo no conocía a Loida tampoco, siendo directora de la red de Ciudad de México. Me acuerdo que a Loida la conocí en un evento, justamente en mi primer evento del Death Day for Women. Conocí ahí también a Sol, a Julie, y entonces, o sea, es algo muy padre, ¿no? Porque ahí empecé a hacer más comunidad, ¿no? Con las otras chicas, que luego, pues, igual fuimos invitando aquí a nuestros eventos. Y bueno, ahí es una, ¿no? De que cómo empiezas a hacer y a invitar, ¿no? A los speakers, y que también a las chicas las empiecen a conocer, pues, otras chicas, ¿no? O sea, que es la idea que también tratamos de que se visibilice, ¿no? A las mujeres que están en el área de tecnología. Entonces, pues, así ya ellas empiezan a hacer como esos role models para otras, pues, para otras mujeres, ¿no? Y otras chicas que están estudiando en la carrera. Bueno, al menos en mí, y perteneciendo a la comunidad, siento que sí hubo un crecimiento tanto personal como profesional, porque, pues, se tenían que quitar el miedo a hablar en público. Bueno, sí, siempre, antes de entrar a dar una charla, me empiezo a poner nerviosa, pero, pues, ya luego, me siento en confianza, ¿no? Pues, aprendes a habilidades para empezar a conectar, a hacer networking con las personas, ¿no? O sea, se te tiene que ir ahí quitando también ese miedo. Y sobre todo, me acuerdo que una de las cosas que primero, bueno, otra de las cosas fue lo de, pues, salir a buscar patrocinadores, ¿no? Ir ahí a tocar puertas que te digan que no, oye, pues, ¿qué es esto que estás haciendo? Sí, ni lo conozco, ¿no? Entonces, este, pues, eso también fue importante, ¿no? Porque, pues, si también desarrollas también ahí esa comunicación, ¿no? Que, pues, luego te va, te va sirviendo. Las oportunidades también que nos da Women Who Coach dentro de la comunidad también son bastante buenas y hay bastantes recursos, ¿no? Para que también, este, pues, vayas creciendo dentro de la comunidad. Y a los voluntarios, yo siento que, pues, también, o sea, no solo, este, a veces tenemos capacitaciones, ¿no? Este, de que no solo, este, en dar las charlas para las otras personas, sino también, pues, se les ha dado, este, como esos beneficios, ¿no? De pertenecer también a la red, ¿no? Y también siento que, pues, crecen también así como nosotros, ¿no? Porque, pues, les das esas oportunidades de que también si quieren aventarse a dar su primera charla, pues, adelante, ¿no? O sea, tienen detrás, pues, un equipo que te está, estén ahí, soportando, ¿no? De que, de que, de que, estén, de que, pues, vamos, hazlo, o sea, siempre te están, te están ahí impulsando, ¿no? Que es parte de que, de que, pues, igual, ¿no? Este, nosotros crecemos como líderes y también, pues, ellos vayan creciendo. Nosotras vamos formando también a otros líderes, ¿no? Y eso, pues, también nos permite ir ahí creciendo. Ok, muchas gracias. A ver, ahora, Grecia. Sí, bueno, por nuestra parte, precisamente lo que dice Gris, ¿no? Que, que al inicio te da miedo ir con las empresas, pedir patrocinio, pedir apoyo. Para mí, el momento en el que ya me di cuenta que estábamos llegando un poco más lejos fue, yo creo que de unos dos años para acá, que las empresas nos empiezan a buscar a nosotras. Entonces, de repente me llega un correo de una empresa y, oye, escuché lo que están haciendo, fui a un evento, me contaron, quiero apoyarlas, quiero hacer algo, quiero hacer un evento aquí. Ya para, eso para mí fue como, bueno, ya, ya me conocen, ya estoy llegando lejos y si las empresas quieren implementar algo como esto, es porque les importa realmente tener más mujeres y porque, pues, quieren apoyarnos realmente, ¿no? Ese punto y también últimamente han venido chicas diciendo, oye, es que tengo un grupo de compañeras en el trabajo que nunca hemos dado una plática, pero tenemos varios temas preparados, ¿podemos dar una plática ahí contigo? Entonces, eso para mí también fue, qué padre, porque se sienten con la confianza de venir con nosotras y exponer sus temas, que yo sé que son expertas y, pues, es un espacio para ellas, ¿no? Es un espacio seguro, que es lo que siempre mencionamos. Entonces, esos dos puntos fueron bien importantes. También el hecho de unirnos con las otras comunidades de México, digo, también fue un gran logro porque, pues, estamos en lugares muy separados, pero finalmente, pues, nos unieron a la misma cultura. Creo que hemos llegado a grandes cosas, desde asistir a eventos en conjunto hasta organizar eventos. Ahora que son virtuales, pues, es mucho más sencillo. Eso también ha sido muy benéfico para todas, creo. y también, como dice Gris, con la comunidad global, llegar a conocer a otras comunidades y que también se acerquen a ti comunidades de otras partes del mundo y te digan, oye, me enteré que en tu comunidad están haciendo esto, ¿cómo le haces? Pues, también dices, ah, mira, estoy haciendo algo bien, estoy dejando una huella y, pues, puedo compartir lo que hago con las demás, ¿no? Para que al final, pues, todas salgamos beneficiadas. Entonces, yo creo que esos puntos son los que nos damos cuenta que sí nos estamos dando a conocer, y eso significa que más chicas están llegando a nosotras, que más chicas se están conectando a los eventos y que se sienten cómodas, sobre todo, que es lo que queremos, ¿no? Que se sientan cómodas y que encuentren ahí un espacio para poder desarrollarse profesionalmente. Perfecto. Ahora le toca a Sol. Nada más para no repetir, yo creo que también, por lo menos para mí, que es lo que he logrado con la comunidad, siempre que hablo a las comunidades, les digo que a mí la comunidad me ha dado mucho, entonces, para mí, redituarle a la comunidad es que se te regrese de otra manera, me ha dado mucho conocimiento, me ha dado conocer a muchas personas, me ha dado soporte en otras que quiero aprender, entonces, redituarle a la comunidad a través de, en este momento de Women Who Code, creo que es muy importante y creo que, ya para no redondar tanto el tema de que las mujeres se sientan cómodas y que encuentren esa red de soporte que las va a soportar en nuevos conocimientos, nuevos empleos, mejores networking, que yo conozco a tal persona que te pueda ayudar y le hablas y le dices, oye, conocí a alguien que te pueda interesar, oye, yo sé que alguien tiene una beca, entonces, creo que eso es el soporte que nos estamos dando de crecimiento como mujeres en tecnología, creo que eso es algo que me gusta en la comunidad y que la comunidad también me ha dado. Súper, qué padre, y qué padre también escuchar que, que, que por un evento de SG, bueno, de Sotberuru, este, pudieron conocerse algunos de ustedes, y eso es bonito, y bueno, igual ahí comentar algo que justamente Alma, nuestra compañera SG, que ella igual está en Woman Who Code en Austin, entonces, ella, ya está aquí en México, pero bueno, sabe muy bien y conoce bien lo que hace Woman Who Code, bueno, no precisamente en México, sino en Estados Unidos, y igual nos comenta que igual conoció a Lloyd en un Depth Day for Women, entonces, creo que hay que invitar a Lloyd porque, por ella se conocieron varias, ¿no? Y, y una otra de nuestras preguntas que queremos hacerle va muy de la mano, igual, justo con algo que comentó Grecia en este, en este momento es, ahorita estamos en pandemia y todo esto, y, y yo, o sea, yo he visto, digo, y no quiero, yo he visto en redes que han, sí hicieron algunos eventos el año pasado como en conjunto, pero, ¿cuáles son precisamente esos retos que han tenido que hacer y cuáles son las ventajas y desventajas que han visto en este momento de pandemia en de acomodar sus eventos? porque también algo que, la verdad es que sí las sigo muy cerca de sus comunidades y algunas de ustedes, entonces, he visto, por ejemplo, que Grisel, la parte de Women con Mérida, sí tenía muchos eventos presenciales, sus cafés y toda esta parte, ¿cómo ha sido esa transición de cambiarse a virtual, las ventajas y desventajas que ustedes ven en estos tiempos? Ahora sí, que en estos tiempos. me río porque para nosotras fue muy difícil dejar de hacer nuestros eventos presenciales, ¿no? Y, o sea, somos de tecnología, pero no tanto, o sea, bueno, migrar nuestros eventos sí fue complicado, pero más porque primero teníamos como que cada quien hacer o tener esa aceptación realmente de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, lo de la pandemia no fue fácil para nadie y muchos tuvieron pues problemas, ¿no? Pues primero aceptarnos pues todo lo que nos estaba pasando, ¿no? En general en el mundo. Acomodarnos, ¿no? Porque, bueno, estar de una vida tal vez activa muchos de nosotras estén, pues activas, ¿no? Activas realmente de estar viendo a la gente, conectando con la gente, pasas a estar en tu casa, ¿no? Encerrada en tu espacio, ¿no? Entonces, nuestras actividades, pues sí dejamos de hecho de hacer actividades, creo que seis meses, ¿no? No sé cuántos meses dejamos de hacer actividades hasta que llegó el día y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No puede pasar esto, ¿no? O sea, ¿qué onda? Así que pues empezamos a retomar los cafés, bueno, conservamos el nombre de esa actividad y empezamos a hacer, pues, charlas, ¿no? Invitar, pues, a la comunidad porque, pues, primero es que, yo creo que todos lo saben, están saturadas las redes de eventos en línea, ¿no? O sea, a nosotros nos ha pasado que chocan nuestros eventos con los de ustedes, con los de Monterrey, con las de Colima, o sea, entonces, a veces es así como que, y no solo nosotras, ¿no? Que son comunidades de mujeres, sino que, pues, en todas, todas las comunidades están teniendo eventos en línea. Entonces, tratamos, pues, de ver, ¿no? Que no se repita, que no sea el de lo mismo o la misma persona invitada porque, pues, de manera virtual te llega, llegan hasta todo, bueno, todo el mundo, ¿no? O sea, nadie ahí se encarga a veces de estar oyendo las estadísticas y ella nos dice, mira, llegamos hasta donde, ¿no? Este, pero para nosotras sí fue difícil, sobre todo las actividades que ya habíamos agarrado ahí camino, o sea, teníamos mucho ahí, el sueño de llevar en las comunidades fuera de Mérida, bueno, que son poblaciones, ¿no? Pequeñas, llevar la Feria STEM, las jornadas de ciencia y tecnología, pues, le dijimos en su comunidad, o sea, las posadas, ¿no? Que hacíamos hasta Navidad, llevarles piñata y primero les enseñábamos ciencia y tecnología y luego a romper piñata, ¿no? Con las niñas. Entonces, todo eso que ya habíamos agarrado camino, ¿no? En 2019, que pues, gracias, ¿no? Al premio que, pues, que obtuvo Adi, pues, eso nos ayudó mucho, ¿no? También que ya habíamos agarrado camino a crecer así en todos los eventos como comunidad, ¿no? Y luego, pues, viene la pandemia y, pues, todo eso, pues, así como que, pues, ¿qué hacemos, cómo llevas a la comunidad? Primero, la comunidad, o sea, tiene problemas de que, pues, el acceso a internet, ¿no? O sea, ahí es uno de los primeros problemas, el acceso a internet o tener un equipo en donde puedas visualizar todo eso. Entonces, pues, las actividades para niñas, ahorita solo estamos colaborando en Technovation, bueno, ahí, este, Katie es la que se encarga de, pues, de estar dirigiendo ahí todos los equipos, ¿no? Y los mentores de los equipos de Technovation y no hemos tenido otras actividades, ¿no? Como tal para niñas. Estuvimos en la semana pasada, creo que sí fue la semana pasada, 15 días, y este, en el panel, ¿no? Donde invitamos a las chicas de, este, que participaron, ¿no? Que han participado y todo, nos unimos con Guadalajara y Veracruz para que las niñas también, pues, darle la oportunidad de ya ellas también empezar ahí a motivar a otras niñas, ¿no? Para que se involucren en el área. Pero, pues, no hemos hecho como más actividades, o sea, estamos como que, al menos, estamos tratando de tener una al mes. Ahorita con la iniciativa, la iniciativa que tiene Adi, ahí también estamos apoyándola, así, este, pero no estamos como, como muy, muy activas, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí, nos ha costado mucho, ¿no? Vamos a lanzar igual convocatoria para voluntarios, o sea, ya, pues, sí, necesitamos como que más, más apoyo, ¿no? Ahí con, pues, para estar realizando, viendo las actividades, ¿no? Sobre todo, pues, ya te la pasas cuántos, ya casi 16 horas, casi 24 horas pegadas a la computadora. Sí, para nosotras también en Ciudad de México fue, ya ha sido muy complicado, más porque nos rodeábamos de otras comunidades, normalmente nuestro, digamos que nuestra estructura, nuestra estructura de los meetups era un tema en específico, y ese tema en específico, invitábamos a alguien que nos pudiera compartir su historia más personal, y a una comunidad, por ejemplo, si era de Java, invitábamos a la comunidad de Java, si era de Python, invitábamos a la comunidad de Python a que nos explicara también dónde se reunían, cómo se reunían, entonces, ahora, después de esto, hemos encontrado una saturación excesiva de meetups, talleres, charlas, blogs, videos, Twitter, Facebook, Instagram, entonces, parece que todo está así bombardeado, y coincido con Chris, tuvimos que tomar una decisión de detenernos un momento y ver, hacer algunos experimentos a ver si funcionan mejor, porque al inicio nuestros meetups funcionaban bien, llevaban las personas, pero después ya se empezaban a traslapar con otros, con otros de tecnología, con otras comunidades, nacieron otras comunidades de mujeres, entonces, no quisimos, por lo menos en la región de México, como dar la misma charla, dar el mismo tema, entonces ahora estamos buscando cómo mejor se acomoda, estamos haciendo meetups cada dos meses, entonces, estamos como experimentando qué le funciona mejor a la comunidad de Ciudad de México por esta saturación que hay de información ahora en las redes. Igual, nos funcionan, teníamos muchos voluntarios, teníamos personas nuevas para líderes, para directoras, y pues no han funcionado, nos dijeron que por todo esto que está pasando, pues prefieren dedicarle tiempo a su familia, a cosas personales, como distraerse un poco de estar todo el día frente a la computadora, entonces también ha sido complicado el tema de los voluntarios para nosotros. Creo que a las que mejor les ha ido es a las chicas de Monterrey, porque las han venido todo de cosas. las chicas de Monterrey Sí, 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 nosotras la verdad es que, digo, tiene sus pros y sus contras, pero la verdad es que nos ha ido bastante bien. Voy a empezar primero por la desventaja que pues es obviamente ya no ves a las personas y tienes menos asistencia por lo mismo, ¿no? Hay una saturación de eventos y pues tienes que decidir si entras a este, este o a este y a veces no entran al nuestro. La ventaja es que el evento se queda grabado, entonces lo que siempre les decimos, si no puedes entrar, entra después a Facebook y lo ves. Entonces ya es una ventaja que a lo mejor en el momento entraron 20 personas, que puede ser poquito, pero después lo ven 200 personas. Entonces al final sí llegas a más gente y en nuestro caso también como, digo, creo que Ciudad de México lo entiende, Monterrey todavía no es tan grande, pero para allá va, las distancias eran muy complicadas en eventos presenciales. Entonces era muy cansado terminar de trabajar a las 6, 6 y media irte corriendo al lugar del evento y no podía estar una persona, tenía que estar alguien recibiendo a la gente, registrando, alguien acomodando las cosas, alguien proyectando, alguien presentando. Entonces sí era bastante complicado por ese hecho, no podíamos cubrir más de, digo, sí llegábamos a tener más de dos eventos al mes, pero muy poco, ¿no? a lo mejor uno al mes grande y los otros chiquitos y listo. Y ahora lo que hacemos es que nos dividimos el trabajo y en eventos virtuales con que esté una persona conectada, tal vez dos, ¿no? Una haciéndola de host y alguien apoyando en el chat o algo así, ya nos podemos dividir un poco mejor y pues ya no te tienes que estar trasladando tanto tiempo. Entonces, eso lo vimos como ventaja a nosotras. Sí es un rato estar encontrando speakers para cubrir tantos eventos, pero afortunadamente es lo que les digo, ya muchas chicas se están acercando y diciendo, oye, yo también quiero, fui a tu evento y yo también quiero participar, yo quiero impartir esto y pues de ahí estamos aprovechando y tratando de impulsarlas también a ellas. Entonces, hemos logrado cumplir, tratamos de cumplir una mentoría por semana que son los miércoles, no siempre se cumple, pero al menos tenemos unas dos mentorías al mes y tenemos nuestra reunión mensual. Entonces, seguros tenemos unos dos, tres eventos y pues cada vez estamos metiendo más cuando se puede alguno en un sábado, etcétera. Mientras tengamos bien dividido el trabajo o si nos ha ido bien y aprovecho para hacerles el comercial que en marzo vamos a tener de hecho nuestro evento anual de conferencias, ahorita por aquí les pongo la liga, por el Día Internacional de la Mujer. Nuestro evento se llama We Lead, entonces motivamos a las mujeres a que, digo, presentamos a mujeres líderes a que impartan temas y a las mujeres que asisten pues que se inspiren y que encuentren también modelos a seguir, ¿no? Entonces, ahorita les dejo aquí en el, por aquí en el chat el comercial por si alguien se apunta a asistir, va a ser virtual todo y pues ojalá si puedan acompañarnos ese día, 6 de marzo va a ser. Ok, sí, míense que, digo, SG siempre igual teníamos un evento pues virtual, general, que era SG Virtual, de hecho, así llamaba SG Virtual Conference y los demás eventos pues presenciales, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es Data Days y en este caso, por ejemplo, en IAC tenemos un shift de contenidos y bueno, él ha estado invitando a algunos conferentistas a que participen nuevamente anteriores como para ver sus trabajos y qué están haciendo en cuanto a ciencia de datos y muchos de ellos respondieron precisamente a lo que ustedes comentan, o sea, es que ahorita me gustan los eventos y todo, pero pues la verdad es que no me siento yo en ánimos de estar compartiendo y estarme de parte de mi trabajo, estar todavía un rato más sentado y dar una charla por vía online, ¿no? Y justo igual comentaban, Pedro Galván, nuestro director, decía, es que ahorita realmente la gente como que no está como, o sea, hay gente que le gustan los eventos y compartir su conocimiento y todo esto, pero ahorita igual en ánimos ellos no se sienten porque, ah, es virtual, ¿no? O sea, antes podías ir como al lugar, ay, voy a dar mi charla y la voy a dar en tal lado y pues por ahí sirve y me descargo y conozco un poco, entonces, creo que sí, en ese aspecto sí hemos visto y bueno, también nosotros nos sumamos a lo virtual, ahí cabe mencionar que Mara, desde que yo entré a ESG, había comentado su deseo de hacer un meetup de mujeres y todo esto y pues una de las principales, ahora sí que lo que la detenía era que pues ella realmente no está en México, entonces a ella sí le gusta como involucrarse, que de hecho una de las razones por las que no está aquí es porque ves que está nevando mucho, entonces no tiene luz está ahorita en Austin, no tiene luz, entonces no pudo estar, pero pues ella, sí, estaba muy, de hecho todavía en la mañana dijimos, no, igual si regresa su luz y en la mediodía nos dijo, no, entonces ustedes sigan adelante, entonces, sí, sí estábamos aquí en Monterrey, sí, sí, igual, hasta ahora sí estábamos, sí, y usted iba a comentar, ay, justo esta Grecia comentó lo mismo, entonces, la verdad es que en ese aspecto también nos hemos sumado a esos más eventos online que hay en este momento, digo, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto, bueno, por lo menos unos meses más aquí en México si va esto para largo, entonces, pues, digo, tratamos, pues, de buscar y lo que buscábamos es invitar a chicas que precisamente que no han tenido espacios para hablar y que se animen a dar sus primeras charlas, sí está siendo un poco difícil, pero bueno, también queremos en estos meses pensamos que presentar a las chicas que precisamente la comunidad dominó para los reconocimientos pasados, entonces, pues, por ahora estaremos presentando esa parte y bueno, pues, ya casi como para ir cerrando, ¿qué actividades vienen? O sea, ahorita nos comentaba Grecia del evento del próximo mes, no sé, para Waman, este, para Mérida, para Ciudad de México, qué actividades vienen y, este, pues, sí, más que nada esas actividades y también qué esperan acabando como esta pandemia, que, que, este, seguirán trabajando con estos eventos virtuales, serían, no, un rato no, yo prefiero cuando regresemos puro presencial o si buscarán como la forma de que haya estas dinámicas ahora de, de estos dos espacios. No sé, ahí quien quiera comenzar. Bueno, pues, en Ciudad de México estamos, como les decía, experimentando un poco qué le funciona mejor a la comunidad, ya que en el 2020 no nos fue tan, tan bien con los meet-ups mensuales, estamos haciendo meet-ups cada dos meses y algo que nos gustaría, bueno, las personas que nos están escuchando y las personas que están acá, estamos haciendo el experimento de Applaud Hair, que es el reconocimiento a las mujeres, reconoce a la de al lado, entonces, si tienes algo que reconocerle a alguien, mándanos un chat, mándanos un mensaje en el Twitter, en el Facebook, por correo y nosotros te ayudamos a reconocer el trabajo de otra mujer. Eso es lo que estamos haciendo ahora, igual los meet-ups los lanzamos en Miro, en Facebook, en Twitter, normalmente ese que nos ayuda con el streaming, entonces también están posteadas en sus redes, así que es lo que viene ahora para nosotros y esperamos a final de año pues aprender, aprender qué le gusta a nuestra comunidad, con qué se sienta más cómodo y sinceramente si a mí me dan la oportunidad es abrazarlos a todos porque ya necesito amor persona a persona y me encantan los eventos presenciales pero bueno, eso no lo decidiramos hasta que hasta que podamos estar bien y seguros todos. Sí, claro. Yo creo que en Monterrey vamos a hacer una mezcla porque nos ha ido bastante bien con eventos virtuales y hemos tenido incluso chicas de otros países que se unen a nuestros eventos, eso nos gusta porque llegamos a hacer networking con personas de otras partes, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos a quedar tal vez con algunos virtuales y con algunos presenciales, digo, hay eventos presenciales que ya no pudimos realizar que antes hacíamos, que estaban muy padres, iba mucha gente y pues lograbas tener ese acercamiento con las personas, ¿no? Y hablar con los speakers y todo eso, eso sí lo extrañamos y sí queremos retomarlo, pero yo creo que también los virtuales ayudan y hay sesiones cortitas que pueden ser virtuales y no tienes que trasladarte media hora, una hora y pues puedes tomarlo desde tu casa, ¿no? Entonces yo creo que algo así vamos a hacer seguramente. Aquí con nosotras realmente yo creo que primero vamos a sobrevivir a esta pandemia y luego vamos a ver, ¿no? Claro. Yo creo que sí, puede ser que sí hagamos aquí, las distancias son más pequeñas, no hay tanto también tráfico. Entonces yo creo que sí vamos a regresar a nuestros eventos presenciales, ¿no? El año pasado ni siquiera hicimos nuestro evento de aniversario, ¿no? Que era como el evento que reuníamos, ¿no? A todas las redes de Women Who Code también de aquí de México. No lo realizamos, pero pues espero que este año sí lo podamos hacer pues en línea, ¿no? Porque tampoco creo que pronto se acabe, ¿no? La pandemia aquí como comentas en México va a llevarnos un buen de tiempo, pero yo creo que cuando tengamos la oportunidad sí vamos a salir y ya de hacer eventos, pues yo estoy segura que sí, ahí vamos a estar y también, ¿no? Yo considero que pues a la medida de la posibilidad de cada una pues estaremos ahí organizando los eventos, ya sea presenciales o en línea, ¿no? Pero pues sí, lo que sí, ya queremos regresar a comunidades con las niñas nada más a enseñarlas. Sí, sí. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, no sé si algunas de ustedes, o sea, digo, aparte ahí ya nos pusieron en el chat sus redes y dónde podemos encontrarlas, pero no sé si quieren agregar algo más, este, de nuestra parte nada más agradecerles por su tiempo, prestarnos estos minutitos pues para conocer más de ustedes, obviamente como capítulos sobre lo que buscan y entonces no sé si quieren comentar algo más. Si alguien se anima a impartir una plática, mentoría, taller, con cualquiera de las redes creo que son bienvenidas, ¿no? Nos pueden buscar, Vique, gracias Sol, ya pusiste aquí las ligas, voy a poner también nuestro correo para que nos busquen si alguien se anima. Bienvenidas, lo que quieran, vamos a dar toda la parte de tecnología, la parte de soft skills porque creemos también que es una parte que nos ayuda a sobrevivir si queremos encontrar un mejor empleo, que nosotros los podemos soportar, tenemos mucho conocimiento de todo, de testing, de datos, de aquí cualquiera de las chicas de la comunidad las podemos ayudar, si se animan, adelanten cualquiera de nuestros chapters, pueden dar una charla y pues mi comentario extra pues agradecerle siempre a SG que ha estado con nosotros, mandarle un gran abrazo a Mara porque siempre nos ha ayudado y ha estado ahí para las comunidades y pues agradecerles por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos, además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver, exacto. Gracias. Gracias. Gracias.